hola qué tal muchas gracias por recibirme en esta ocasión les voy a proponer tejer un centro de mesa o mantelito bien generoso con muchísimo diseño este muy muy bonito muy vistoso que va a destacar el mueble donde ustedes lo vayan a lucir la carpeta está tejida en hilo grueso de algodón de 2 milímetros y mide 66 centímetros de diámetro lo pueden tejer también en hilo fino es como ustedes deseen yo la voy a doblar un poco más para que me deje trabajar ya que no dispongo de tanto tanto lugar lo dejo acá un costado utilice un rollo entero sí y la mitad de otro así que son 200 gramos de material en hilo grueso en hilo fino va a llevar entre 120 140 gramos para tejer y el diámetro va a ser inferior al presentado puede rondar en los 50 centímetros o 45 centímetros si éste queda muy linda y si ustedes le ponen un mantel por debajo liso a contratono los dibujos se van a ver aún más el centro son ocho pétalos muy bonitos y después termina con este lindo acabado con unas mini pinitas y un lindo y prominente abanico lo tejí como les dije con hilo de algodón de 2 milímetros y un ganchillo del 1.75 milímetros y comenzamos va a ser un poquito largo el vídeo pero vale la pena para todas aquellas personas que gustan de esto de este tipo de manualidad y no han logrado hacer todavía y como les dije en anteriores vídeos a medida que vaya pasando el tiempo les voy a traer diseños un poco más elaborados para que logren hacer no sólo carpetas básicas con puntos que se repiten y son sistemáticos y a veces un poco aburrido sino que en este caso estamos dibujando que eso lo más lindo y divertido de esto y vale la pena hacer el esfuerzo y ponerse a lleno a practicar y hacerlo comenzamos colocamos nuestro hilo entre dos dedos lo cruzamos un poquito colocamos nuestra aguja traemos la hebra sujetamos con el pulgar traemos la argolla hacia adelante la hebra hacia atrás así ajusta un poquito y acá vamos a hacer tres cadenas 1 2 y 3 y adentro de la argolla vamos a hacer 20 puntos altos contando las tres cadenas nos restarían 19 puntos altos puntos altos de dos sacadas 2 3 4 5 6 7 así hasta tener los 20 en total tenemos los 20 puntos estos estiramos aquí un poquito sujetamos y vamos a cerrar la piola de inicio la cual después la vamos a esconder por detrás y a rematar bien para que no se desarme jamás nuestro tejido unimos en la tercera cadena de inicio con punto deslizado y ahora hacemos 1 2 3 cadenas para el primer punto 1 2 3 cadenas para separar cargamos el ganchillo dejamos un punto en la base libre y en el siguiente hacemos un punto alto 3 cadenas y repetimos un punto libre y en el punto que sigue un punto alto 3 cadenas un punto libre un punto alto así vamos a ir por toda esta vuelta de esta manera cerramos la vuelta en la tercera cadena de inicio 1 2 3 con un punto deslizado con punto deslizado nos vamos a ir a las cadenas vamos a ir uno más porque vamos a empezar a trabajar aquí levantamos 3 cadenas para el primer punto y hacemos 2 puntos altos en las cadenas con las 3 cadenas tenemos el primero hicimos otro tenemos 2 ahora separamos con 4 cadenas 34 y en las cadenas siguientes o sea aquí nuevamente repetimos el motivo y hacemos 2 puntos altos en el lugar 4 cadenas y en el lugar acá en las cadenas nuevamente 2 puntos altos vamos a hacer un motivo más 1 2 3 4 para separar y 2 puntos altos en las cadenas de la vaca de carrera anterior así vamos a ir trabajando sistemáticamente cerramos la vuelta en la tercera cadena y aquí mismo levantamos 3 cadenas para el primer punto esta vuelta anterior teníamos 2 puntos altos en esta que vamos a hacer ahora vamos a tener 4 puntos altos acá tenemos el primero el segundo y el tercero aquí y el cuarto lo vamos a hacer cuando volvamos aquí y cerraremos aquí arriba y la vuelta entonces acá tenemos el primer punto el segundo punto alto y el tercero en la cadena así 4 cadenas al aire y repetimos uno antes de los dos puntos 1 en cada punto 1 en cada punto alto afuera 1 punto alto afuera 1 punto alto en cada punto alto de la vuelta anterior y un punto alto afuera el dibujo queda así 4 cadenas y repetimos 1 antes de los 2 puntos 1 en cada punto y 1 afuera separando entre sí los 4 puntos por 4 cadenas bueno y cuando cerramos la vuelta tenemos que recordar que acá tenemos 3 puntos altos si nos falta el que está antes y completaríamos la serie de los 4 puntos altos verdad cerramos ahí con punto deslizado y entonces tenemos los 4 puntos en todos los sitios lo que estamos haciendo acá son los pétalos y los estamos engrosando levantamos 3 cadenas para el primer punto sí y tejemos un punto alto por cada punto un punto afuera cuatro cadenas para separar y antes del motivo un punto alto y en cada punto otro punto alto y un punto alto afuera separamos siempre los motivos con 4 puntos de cadena y tenemos 6 puntos altos en total en los motivos acá nos faltaría tejer este más el que está por fuera y completaríamos los 6 bueno terminamos y hacemos el punto que va por fuera sí un punto arriba del punto y cerramos la vuelta con punto deslizado vamos a repetir esta operación todas las vueltas porque esto se repite de manera sistemática ahora van a tejer seis vueltas de igual manera y este ancho va a crecer entonces para no mostrarles siempre lo mismo les dejo esta indicación van a levantar siempre tres cadenas cuando cierran 3 sí y tejen un punto por cada punto 4 cadenas de separación y el motivo completo sería un punto antes de los cuales los seis puntos altos 6 un punto en cada punto todo es repetido pero va aumentando solito porque vamos tejiendo antes y después entonces les voy a dejar esta indicación para no hacer muy muy largo el vídeo ya que esta parte es muy fácil de seguir entonces si en esta vuelta anterior teníamos ahí ahora tenemos 2 4 6 8 en la que viene vamos a tener 10 y así sucesivamente es muy fácil 2 3 4 cadenas de separación y repito un motivo un punto antes de los 6 puntos altos y un punto por cada punto así en todas las vueltas en total después de ésta hagan 6 carreras más que después yo les voy a mostrar cómo seguimos el diseño y siempre después de todos los motivos centrales tejemos un punto por fuera y siempre separamos con cuatro cadenas bueno así nos queda lo que sería la primera parte de nuestros pétalos yo le puse un marcador para recordar las vueltas habíamos quedado que teníamos que hacer 6 verdad bueno comenzamos con 2 le siguen 4 6 8 10 12 14 16 y 18 puntos es lo que quedamos ahora si quieren tomar nota para saber bien todas las vueltas todas ellas fueran separadas por cuatro cadenas si hicimos un punto antes y un punto después esos son los aumentos y quedamos en un total de 18 puntos comenzando con 2 vamos a retomar nuestro tejido y vamos a empezar a achicar lo que serían los pétalos para darle la forma verdad entonces aquí donde estamos volvemos a levantar tres cadenas para el primer punto seguimos tejiendo un punto por cada punto casi hasta el final así y así entonces la consigna de esta vuelta sería dejar un punto libre vamos a tejer acá después lo van a ver en el próximo motivo que les voy a mostrar porque acá como tenemos el levantamiento de cadenas acá no se nota mucho cuando terminamos de tejer nuestros motivos o sea del punto alto el último no lo tejemos hacemos nuevamente cuatro cadenas al aire y clavamos acá en el medio y clavamos acá en el medio un punto alto cuatro cadenas este la carpeta ustedes la ven que está como arrugada así ven es como que le hace falta plancha para que quede plano no no se hagan problema con eso porque la primera parte queda de esta manera y la segunda parte con el dibujo que viene ella va haciendo esto y se va abriendo solito sí bueno entonces ahora vamos a hacer lo que les decía tenemos las cuatro cadenas este punto no lo vamos a tejer y tejemos aquí porque estamos achicando entonces entonces en vez de tener 18 puntos altos vamos a tener 16 sí entonces ahí vamos a llegar hasta el final de nuestro pétalo dejando sin tejer el último punto así por ahora es un poco largo pero ya con las vueltas va a empezar a achicar y va a terminar en punta nuestro pétalo y esto es lo que les decía saltamos el primer punto tejemos todo corrido y el último punto lo dejamos libre 1 2 3 4 cadenas al aire pinchamos en el medio hacemos un punto alto 1 2 3 4 cadenas al aire y recordamos no tejer el primer punto y si tejiendo el último sin tejer y cerramos la vuelta como siempre con punto deslizado levantamos tres cadenas para el primer punto y continuamos de igual manera un punto sobre cada punto dejando siempre libre el primer punto y el último esos dos puntos no se tejen y de esa manera vamos a hacer la disminución de nuestra pétalo o hoja como quieran llamar en este punto lo dejamos libre 1 2 3 4 cadenas y acá primero teníamos un cuadradito ahora tenemos dos y ahora se va a aumentar nuevamente pinchamos ahí en el medio 4 cadenas pinchamos en el medio aquí 1 2 3 4 cadenas este no lo tejemos tejemos el que sigue y como ven acá tenemos 3 teníamos 1 2 3 y continuamos de igual manera tejiendo todos los puntos dejando el último libre comenzamos una nueva vuelta 3 cadenas para el primer punto y tejemos un punto por cada punto de base dejando libre el primero y el último en esta parte estamos achicando y en la parte que sigue estamos agrandando si cuatro cadenas siempre para separar y esta es la parte que se agranda entonces teníamos tres cuadraditos y ahora vamos a tener 4 2 3 4 cadenas y clavamos al medio con un punto alto 4 cadenas clavamos en el medio 1 2 3 4 cadenas saltamos el primero y tejemos el siguiente toda la línea y dejamos el último libre y así vamos por toda esta vuelta siempre dejamos 1 libre antes 1 libre al final unimos con punto deslizado cuando lleguemos aquí y nos enfrentamos con el último punto alto tejido que es el que levantamos este que está acá con las tres cadenas esta vuelta tiene cuatro reparticiones y comenzamos una nueva vuelta y hacemos lo mismo vamos a dejar sin tejer el primero y sin tejer el último el último lo dejamos libre cuatro cadenas y pinchamos en el medio 4 cadenas pinchamos en el medio realizando el punto alto al medio el primer punto lo dejamos libre y tejemos el siguiente y toda la repartición y ahora tenemos 1 2 3 4 5 reparticiones entre pétalo y pétalo o hoja como quieran decirlo bueno comenzamos una nueva vuelta y hacemos lo mismo el primer punto queda libre y el último también lo dejamos libre 4 cadenas y pinchamos al medio con un punto alto vamos formando este calado entre pétalo y pétalo el primero lo dejamos libre y continuamos con la serie bueno ya va tomando forma nuestra carpeta un mantelito miren qué lindo que queda vamos a continuar como veníamos dejando libre el primero y el último punto alto en esta vuelta vamos a tener 6 puntos acá 4 cadenas para separar y vamos a pinchar siempre en el medio con un punto alto así el primero libre y tejemos los demás y acá en los calados vamos a tener 7 cuadraditos en total bueno ahora esta vuelta va a cambiar levantamos 3 cadenas para el primer punto y hacemos un punto más al costado y nos quedan 2 puntos libres al comenzar y 2 puntos libres al finalizar tejiendo solamente 2 puntos centrales por cada pétalos 4 cadenas y vamos aquí al arco que sigue saltando este espacio y acá hacemos 7 puntos al aire 2 2 3 4 5 6 y 7 1 2 3 4 cadenas saltamos este espacio y tejemos aquí 2 puntos altos 1 y 2 2 3 4 cadenas al aire saltamos este espacio y aquí repetimos el abanico de 7 puntos altos 2 2 4 5 6 y 7 1 2 3 4 cadenas al aire o de separación saltamos 2 puntos al inicio y tejemos 2 puntos centrales así dejando libre los 2 puntos finales y separando por 4 cadenas y repetimos bueno así nos queda esta vuelta dos abanicos y en el medio 2 puntos altos separado por 4 cadenas y los 2 puntos altos arriba de la hoja o el pétalo vamos a cerrar la vuelta con punto deslizado en la tercera cadena de inicio con punto deslizado nos vamos a ir hasta la cadena para comenzar a trabajar aquí y levantamos 3 cadenas para el primer punto y vamos a tejer 4 puntos altos en total 2 3 y 4 puntos si acá habíamos hecho 7 entonces vamos a tejer los 7 puntos altos 1 2 2 3 3 4 5 6 y 7 y aquí afuera vamos a tejer los 4 puntos altos 1 2 3 y 4 separamos con 3 cadenas saltamos estos 2 puntos y aquí comenzamos a tejer nuevamente la secuencia serían 4 puntos altos antes del abanico 5 y más los 7 puntos del abanico así estamos rellenando los espacios porque vamos a hacer una guarda final decorativa con otra puntada 1 primero tenemos 4 después los 7 y nuevamente 4 puntos altos 3 y 4 separamos con 3 cadenas y nos vamos al arco que sigue y comenzamos una nueva serie así nos queda esta vuelta cerramos con punto deslizado y levantamos 3 cadenas para el primer punto 1 y vamos a tejer 5 puntos en total contando las cadenas 3 4 y 5 1 1 y vamos a saltar 3 espacios 1 2 3 y en el cuarto comenzamos a tejer vamos a ir llenando por cada espacio que haya un punto le hacemos otro 1 1 1 y aquí en las tres cadenas hacemos un punto por cada una de ellas total 3 1 y acá hacemos 5 puntos altos 1 1 2 3 4 y 5 1 1 2 3 4 cadenas y saltamos 3 puntos 1 2 3 y en el cuarto comenzamos la serie y lo que vamos a obtener es 15 puntos altos tejidos separados por cuatro cadenas y dejando libre 3 3 puntos en la base bueno finalizamos la vuelta y comenzamos una nueva tres cadenas para el primer punto y vamos a tejer en cada punto de base un punto alto teníamos 15 en la vuelta anterior y en esta vamos a tener 13 y esto es porque vamos a dejar el primer punto sin tejer tejemos el resto y el último sin tejer entonces 4 cadenas y acá hacemos 2 puntos altos en este huequito si 1 2 3 4 cadenas saltamos el espacio y tejemos los 13 puntos altos dejando el último sin realizar y así aquí tenemos 13 los 2 puntos altos separados por 4 cadenas aquí en el hueco 2 puntos altos 4 cadenas y repetimos el motivo bueno así nos quedó esta vuelta iniciamos una más 3 cadenas para el primer punto 3 cadenas para el primer punto y vamos a hacer igual que el anterior vamos a tejer el segundo el primero lo dejamos libre y el último lo dejamos libre como tenemos iniciada acá la vuelta es que lo tenemos así de esta forma 4 cadenas 2 puntos altos aquí en el arco 4 cadenas y 2 puntos altos aquí adentro 4 cadenas nuevamente y ahora si van a ver el motivo correcto este punto lo dejamos libre que es el primero y tejemos los que siguen en total serán 11 ya que la vuelta anterior era 13 y el último lo dejamos libre 4 cadenas 4 cadenas y repetimos estos motivos bueno el motivo nos queda así 11 puntos separados por estos 3 grupitos de 4 cadenas y 2 puntos altos entre medio la vuelta ahora va a ser de la siguiente manera 3 cadenas para el primer punto y 4 cadenas para separar 1 2 3 y 4 estos 2 puntos que tenemos acá al final no se van a tejer y 3 puntos altos del comienzo tampoco se van a tejer aquí en el hueco repetimos los 2 puntos altos 4 cadenas todo esto se repite lo único que aumenta un grupo más vamos a tener 4 2 puntos altos 1 2 3 4 cadenas y un nuevo grupo aquí de 2 puntos 4 cadenas 4 cadenas 1 2 3 4 cadenas y un nuevo grupo aquí los 3 puntos altos 1 2 3 no se tejen se empieza desde el cuarto 1 2 3 4 5 y 6 puntos es lo que vamos a tener acá en el grupo estos dos puntos no se tejen al igual que los tres del inicio 4 cadenas y repetimos los grupos que ya hicimos vamos a cerrar la vuelta y vamos a contar acá las tres cadenas de inicio 1 2 3 y ahí un punto deslizado sí aquí mismo levantamos tres cadenas para el primer punto sí 1 2 3 4 5 cadenas para separar y vamos a trabajar en este hueco y en este otro y entonces aquí hacemos 1 2 3 y 4 puntos bajos y un punto bajo en cada punto alto tenemos 6 en total ahora y 4 puntos bajos aquí 2 3 y 4 5 cadenas 2 3 4 5 cadenas aquí tenemos 10 puntos bajos y aquí vamos a tejer tal cual está un punto por cada punto de base que teníamos 6 y 6 seguimos teniendo así y 5 cadenas de separación y así vamos a continuar entre los grupos bien bien para cerrar la vuelta 1 2 3 un punto deslizado si levantamos tres cadenas para el primer punto y 5 cadenas para separar 2 3 4 y 5 el primer punto bajo lo dejamos sin tejer y tejemos los los siguientes y en total vamos a tener 8 7 y 8 no tejemos ni el primero ni el último 5 cadenas para separar y vamos a tejer 3 puntos altos 1 2 y 3 5 cadenas y los 3 puntos altos que restan o sea estamos dividiendo nuestro dibujo a la mitad 5 cadenas 5 cadenas y repetimos los 8 puntos bajos levantamos tres cadenas para el primer punto 5 cadenas para separar habíamos tejido 10 puntos bajos 8 y ahora vamos a tejer 6 y hacemos lo mismo el primer punto no lo hacemos y hacemos los siguientes 4 5 y 6 puntos bajos ni el primer punto ni el último se teje 5 cadenas 5 para separar aquí vamos a tejer el grupo de tres tal cual está una cadena una cadena para separar y aquí adentro hacemos un punto alto una cadena un punto alto una cadena un punto alto una cadena un punto alto en total serían cuatro puntos altos separados por una cadena y el grupo de tres puntos altos consecutivos de esta manera vamos a continuar toda esta serie separando con cinco cadenas y realizando los seis puntos bajos aquí tres cadenas para el primer punto 1 2 3 4 5 cadenas para separar saltamos un punto y tejemos 4 1 2 3 y 4 y dejamos el último sin tejer 1 2 3 4 5 cadenas de separación tejemos los tres puntos altos como van 1 1 2 y 3 una cadena un punto alto aquí en el espacio una cadena un punto alto aquí en el espacio en total dos y acá en el medio tejemos un punto alto una cadena y un punto alto en el mismo lugar una cadena y terminamos y terminamos con los dos puntos altos que restan como el principio separados por una cadena si tenemos dos puntos separados por cadenas en cada espacio y en un espacio solo dos puntos altos separados por una cadena y nuevamente dos puntos altos separados por cadena igual que al comienzo realizamos los tres puntos altos como van si hacemos cinco cadenas hacemos cinco cadenas saltamos el primer punto y el último y tejemos cuatro puntos bajos muy bien terminamos esta vuelta vamos a hacer la penúltima ya estamos en el final de la vuelta unimos siempre en la tercera cadena de inicio con punto deslizado levantamos tres cadenas para el primer punto y cinco más 5 para separar dejamos el primero y el último libre y tejemos los dos del medio así 1 2 3 4 5 cadenas tejemos tal cual se presentan los tres puntos altos que están solitos o consecutivos una cadena un punto alto en el hueco una cadena un punto alto en el hueco así por cada huequito una cadena y un punto alto así bien fácil la penúltima vuelta nada complicada muy fácil de seguir así y así terminamos con una cadena y hacemos los tres puntos altos que están alineados 1 2 3 4 5 cadenas al aire saltamos el espacio tejemos los dos puntos bajos centrales dejando el último libre y continuamos la serie de esta vuelta terminamos la penúltima vuelta y ahora hacemos la última tres cadenas para el primer punto sin separar ni nada nos vamos directamente al grupo de tres siguiente y empezamos a hacer el grupito y entonces el diseño de este mantelito aquí los sierra acá faltan los dos puntos restantes que lo hacemos cuando volvamos entonces este diseño queda encerradito hacemos dos cadenas tres un punto alto aquí 1 2 3 cadenas y nos regresamos desde la primera sujetamos acá y hacemos un pico una cadena y repetimos un punto alto 1 2 3 cadenas y desde la primera nos regresamos una cadena para separar y clavamos con un punto alto repetimos 1 2 3 cadenas y hacemos el pico una cadena de separación un punto alto 1 2 3 y hacemos el pico con una cadena separándola y repetimos así desde la primera una cadena separando y realizamos el último pico 1 2 3 nos regresamos a la primera y hacemos solamente una cadena de separación aquí hacemos dos pero acá al finalizar solamente una realizamos los tres puntos altos como van y nos vamos directamente al otro grupito y hacemos lo mismo encerrando el motivo adentro sin separar con nada y repetimos los motivos hasta el final y tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 chichoncito florcita pico como quieran decirle para este mantelito bueno llegamos al final miren qué bonito lo único que le falta es plancha perdonen que esté vaga pero cansa hice dos manteles para mostrarles al inicio y para ir haciendo después el tutorial con ustedes queda bien bonito se va a lucir muchísimo donde ustedes lo vayan a poner les va a quedar divino vale la pena pasar por esta experiencia así tomarse el tiempo y hacerlo miren qué bonito que queda bien bonito y este es el que yo les presenté este si está planchado planche en long del revés si tienen plancha vapor sino con un pañito lo humedecen un poquito del revés y como es hilo de algodón no importa qué marca el hilo de algodón soporta este los lavados y la erosión del tiempo el desgaste con el tiempo lo que hace que no se dé color el hilo por eso cuando uno va a tejer siempre elige tanto lana como como hilo que sea de algodón queda bien bien bonito espero que lo hagan que me cuenten cómo le fue y si lo van a vender que lo vendan perfectamente bien y le saquen buen rédito si este recuerden compartir en su círculo de amigos este este vídeo y que sea que venga más gente a suscribirse al canal y recibir cada semana nuevas propuestas que como saben siempre trato de darles lo mejor dentro de todo lo que sé que no es mucho pero se los doy todo al cien por cien y se los agradezco de corazón que vean los vídeos donde sea que se encuentren les bendigo con profundo amor paz y bien y que todo siempre le vaya bien hasta pronto